Sí, realmente el balance que uno hace daño, que no es balance porque seguimos en enero, tenemos algunas actividades ya programadas para después entrar en vacaciones, pero bastante bien porque venimos de una etapa de pandemia que pudimos trabajar en unos seguimientos y pudimos hacer un seguimiento de algunas empresas que están relacionadas a las proteínas, las hojas, las legumbres, el sector que avanza en la cadena, no solo de estruzado prensa, que sería una primera transformación, sino texturizado y concentrado, que son el evolucionar en la cadena que es lo que desde el 2006 venimos trabajando, yo desde el 2006 con el equipo de Manfredi empezamos a trabajar en valor agregado y creo que hoy estamos, además de cosechar, exigiéndonos con nuevos emprendimientos y nuevos desafíos para acompañar al sector PyME, en definitiva. Estamos convencidos del lado como equipo de valor agregado que el gran desafío del país y hasta que no lo puedo llegar a decir, es un pensamiento del equipo y muy convencido, cuando uno ve las empresas que agregan valor, es el camino que tiene que seguir Argentina para dejar de depender de un precio internacional, dejar amortiguar todos estos años difíciles de producción primaria, entonces creo que es el camino que debería transitar y lamentablemente por diferentes razones es muy inestable esta mirada de las instituciones, particularmente también del INTA, pero estamos convencidos que es insostenible vender el 60, el 70% de la producción primaria, sea maíz, soja, sea a nivel regional, sea a nivel provincia o a nivel nacional. Creo que hasta que no cambiemos la matriz y no vamos a cambiar realmente los ingresos, tenemos que vender un producto de más valor y en eso estamos trabajando, en la mirada esta de avanzar en la cadena, en los procesos que siguen en manos de pymes y que van avanzando en la cadena. Tenemos ejemplos exitosos si hablamos de estrusado en la región, otros no tanto, digo, ¿cómo estamos en ese sentido y qué le falta a ese sector para impulsarlo? El sector estrusado lo estamos trabajando ahora justamente porque está estabilizado ahí en una primera transformación, hemos hecho mucho trabajo de mejoramiento de proceso, de producto, de buscar tecnologías que puedan chequear el proceso rápido, para que puedan mejorar el proceso, tener una calidad uniforme, generar mucho producto de la misma calidad en la región y poder pensar en asociativismo para avanzar. Las mejores experiencias de estrusado prensa están en aquellas empresas pymes que se asocian a una producción de cerdo, a una producción de pollo, a avanzar en la cadena. Entonces tenemos ejemplos de estrusoras que están ahí que no han avanzado en cuanto a mejorar o agrandar la capacidad productiva y otras que han avanzado desde 40 toneladas a 120 toneladas y es por una visión integral de la unidad de negocio y tenemos mucho en la zona, de esto podemos hablar mucho en la zona, con cerdo, con ave, que hace que el sector pueda avanzar. Eso por el lado del sector de estrusado. Y después hay un sector de texturizado en el país, porque el estrusado es demanda local, digamos nacional, es consumo nacional a nivel de consumo animal. Pero después tenemos un sector como el texturizado y el concentrado, donde ya el texturizado del 90% se exporta. Es interesante, son pocas empresas ahí en todas las provincias, o en Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, Santa Fe, y ahí es interesante avanzar en la cadena y estamos trabajando con ello. Hemos logrado mejorar porque habíamos aportado en su momento al sello de calidad argentino, que salen con un sello argentino. Es un producto, el texturizado, que sale con una retención del 5%, es decir, no solo que tiene menor retención, sino que tiene 3 o 4 veces más valor que el estrusado o que la soja. Entonces, estamos hablando de menos volúmenes, pero estamos hablando de un producto mucho más caro y que tiene todo lo que se pueda avanzar en eso. Cuando uno ve la curva de exportación en los últimos 8 años de texturizado, es creciente con un ritmo muy alto y hay que trabajar en nuevos mercados y estamos acompañando todo eso. Pensando, Alan, en cómo ha cambiado el consumo y el tipo de alimentación, da la sensación de que se busca cada vez mejor calidad, la garantía de un producto en la cadena productiva fiaciente, cuidado, ambientalmente hablando, digo, ¿eso es un futuro cercano ya? Totalmente. Nosotros, el tema calidad, como decís vos, justamente esta mirada de avanzar en la cadena empieza a ser importante porque uno empieza a valorar la calidad. Cuando nos quedamos en la producción primaria, queremos rendimiento y hay un tema del mejoramiento que mientras más rendimiento cae la calidad, eso en cualquiera de los cultivos en general. Entonces, en este sector nos ha ayudado a pensar, a demandar hacia la investigación, hacia el mejoramiento, nuevas calidades, nuevos productos de materia prima para determinado producto y empezamos a valorar la calidad. Porque lo que hacemos cuando vamos al estruzado y cuando vamos al texturizado es separar la proteína del aceite. ¿Qué hace la gran industria? Pero esto no tiene nada que ver con la gran industria que mezcla, que no tiene posibilidades de trabajar en calidad, porque mezcla todo por los volúmenes. Bueno, el sector pyme tiene esa oportunidad de aprovechar las calidades diferenciales de cada zona, hay zonas que tienen más proteína, las hojas, las legumbres o cualquier otro cultivo, entonces podemos transportarlo a un producto de mejor calidad. Para ser claro, por ahí en el estruzado lo que estamos trabajando con el Ministerio o con la Secretaría de Agricultura y el Subsecretario de Alimentos, hoy en la Secretaría, es diferenciar el producto estruzado, porque el problema del estruzado tiene el 30% de su tensión, igual que la soja, 33%. Entonces, en la medida que no lo separemos y no lo mostremos distinto a la harina de la gran industria, la gran industria separa la proteína y el aceite con solvente. Y el estruzado es por presión. Eso lo tenemos que diferenciar para trazar un producto, es decir, esto viene de una materia prima que no toco solvente. No es que sea malo, pero entonces hay mercados que van a empezar a valorar y ya lo están valorando, bueno, para lo cual tenemos que diferenciar ese producto. Para después iniciar una cárcel y decir, esto es un producto diferente, debería tener una diferencia con la gran industria, con la harina. Y lo mismo el aceite, posicionar un aceite libre de hexano, en el sentido que no ha tocado el hexano para separarlo. Entonces, eso es una posibilidad. Y en cuanto al texturizado, también estamos trabajando en una marca país, en un mejoramiento del sello argentino. Hemos hecho, como te contaba, un seguimiento de 6 empresas. No hemos tenido la totalidad del país, pero 6 empresas que son características, que tienen el 90% de la exportación del país, hemos hecho una caracterización del texturizado, caracterización que dice cuáles son los parámetros de proteína, para salir a vender un producto uniforme. Estamos trabajando en un clúster de proteína para que integrar no solo al sector que hace el texturizado, sino también a las universidades para hacer procesos nuevos, para alinta, todo lo que tiene que ver con la cadena de soja o de las legumbres, para que estén institucionalizados y buscar en un clúster fondos que nos den para trabajar procesos de investigación y organización diferente para que el sector sea una realidad. ¿Qué es lo que le falta potencial? Que no vayamos individual con los problemas, sino caracterizar la problemática del sector y tratar de buscar soluciones. ¿Qué es lo que le falta potencial?